La presentación de lo que es el espacio que conformamos en diciembre que dio vida a lo que es el Frente Renovador acá en la ciudad, a Necochera. Hoy quisimos agradecer a toda la gente que nos ayudó durante la fiscalización y a lo que fueron las primarias para lograr el resultado que obtuvimos. Pensando en un proyecto, como siempre decimos, a largo plazo, no electoralista, no de coyuntura, sino seguir trabajando por la gente de la ciudad, por la gente del distrito, que realmente necesita una ayuda y todos queremos cambiar un poco lo que vemos en las realidades cotidianas. Bueno, este es nuestro agradecimiento hacia todo lo que trabajaron ustedes. La apertura del local es algo circunstancial. Estamos todos muy orgullosos de poder tener un local nuevo, lo grande que se necesita para hacer reuniones realmente numerosas. Pero la realidad de hoy era agradecerles de parte de todos nosotros, integrantes de la lista y toda la lista completa, al laburo que hacen ustedes, que muchas veces nos salen reflejados en los medios. que es difícil, muchas veces les decimos cara a cara nomás un gracias, pero bueno, siempre sabemos que están atrás nuestro apoyándonos. Y en particular hoy creo que es un orgullo para todos nosotros, la gente que se nos está sumando, por ejemplo, en el coche de solidaria, allá atrás del amigo Fernando, realmente un aplauso para ellos. Y creo que en el coche de la gente va a ir creciendo, la idea es ser la alternativa de la ciudad, la idea es ser una fuerza política instalada en la ciudad y ser una alternativa de gobierno en un futuro. Y eso nunca lo tenemos que dejar de lado. Nosotros queremos que la ciudad genere un cambio, pero que no un cambio de vitalidad entre todos los que estamos procurando en política, y entre los que se quieran sumar. Generemos un cambio entre todos, aportemos nuestro granito de arena, que haya gente que, aunque no viva de la política, se sume el espacio, que es lo que hacemos nosotros la mayoría, no vivimos de la política, y queremos aportarle a la ciudad gran parte en retribución a lo que ella nos viene dando en estos últimos años. Creemos que hay muchas cosas para mejorar, pero siempre desde lo positivo, no desde la destrucción. De la destrucción no queremos nada, lo único que podemos lograr es aportar un granito de arena como para que empiece a moverse la rueda y que en el coche de todo el distrito salga para adelante. Y una de las personas que quiero que conozcan y que quiero que hablen, que es un joven, ¿la hacemos hablar? Diego es realmente un tipo que se ha movido por nuestro barrio para abajo, como todo lo de la lista, pero bueno, él tiene 28 años, creo que tiene un futuro enorme dentro de lo que es la política y el espacio, y si bien yo tengo 36, creo que estas son las generaciones a las cuales tenemos que apuntar en el futuro, que tengan representación y que tengan la voz de toda la gente. Desde ya, muchas gracias y agradezco a todos los presentes. Bueno, gracias a todos que tuvieron que nada y, bueno, obviamente me fundó un agradecimiento desde el apundo. Muchos de ustedes han visto por atrás el colegio, el chup loco por ahí y no obtuvieron la mejor imagen de mí, pero bueno, ahora que estamos más tranquilos, más relajados, podemos disfrutar este aumento de haber hecho la tarea que nos tocó hacer de la mejor manera, la tarea correcta, que era fiscalizar y asegurarnos que el resultado de las elecciones sea no favorecer a un grupo determinado, sino fortalecer la democracia y la república. Creo que todos nosotros, la mayoría, los jóvenes, nacimos en democracia y durante todo este tiempo hemos dado desde cada rincón, desde cada trabajo, desde cada estudio, lo necesario para crecer en nuestro sentido. Así que, bueno, a todos ustedes les vuelvo a agradecer, muchos me conocen, hemos estado antes de la fiscalización y en el momento de la fiscalización corriendo, después hay algunas cositas, improvisándolas de momento, porque, como decía Facundo, yo no lo es, vengo de la escuela, de la política, soy una persona que trabaja, tengo, como todos ustedes, mucha buena de trabajo y después el tiempo que podemos hacernos para dedicarnos a esta ciudad, bueno, lo hacemos a full. y aprendemos muchas cosas en el momento y creo que ahora volvemos a aprender que, bueno, todos reunidos otra vez, vamos a seguir trabajando en conjunto para lo que viene ahora que es el 11 de octubre, ¿sí? Así que, mil gracias a todos por la presentación, mil gracias a todos por estar acá y bueno, están todos invitados a trabajar con nosotros, que eso es fundamental, a que mañana cada uno tenga una idea y la traiga, la podamos plasmar en una mesa de trabajo con gente capacitada y que todo apunta a que Nicoletía mejore, a que Nicoletía avance, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias a todos.